El acceso a la atención médica es el objetivo del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres que se celebra cada 28 de mayo para reafirmar el derecho que tiene este grupo de la población a la salud sin restricciones o exclusiones de ningún tipo. A decir de algunas las caltecas, esta fecha remarca la importancia de acudir a los servicios de salud para la prevención de enfermedades. Yo asisto a mis citas, vengo buscando atención y siempre estar pendiente de la atención médica que te brindan que si te mandan a estudios hay que ir a estudios, no dejarlos pendientes, eso es todo lo que yo hago. La Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, un colectivo formado por activistas de distintos países declaró el día en 1987 para garantizar la salud integral. Natividad Mejía recordó que actualmente el sistema de salud del país cuenta con el Seguro Popular para cubrir padecimientos sin costo. Ahora en estos tiempos es muy caro ir al doctor particular y a veces hay enfermedades que salen muy caras para tratarlas. Entonces es bueno que haya servicio de Seguro Popular para las mujeres. Las enfermedades que principalmente padecen las mujeres mexicanas son diabetes, cáncer de mama y cérvico uterino, padecimientos cerebrovasculares, de ahí que Beatriz Lemus y Leticia Salazar dicen acudir de manera frecuente al médico para prevenir. Mujeres que se revisen más que nada, porque hay por el simple ancho yo creo que de vivir con una persona machista, pues no las dejan y que se revisen ni nada, ni estudios ni nada de eso. Es importante, ¿verdad? Porque pues como mujer necesitamos un servicio especial para nosotros, que sea de calidad. En México también se declaró esta fecha como el Día Nacional para que las mujeres tengan mejor calidad de vida. Diana Rivera, Ahora Noticias.